Música Bueno pues como pueden ustedes, es de esta forma como presentamos para todos ustedes Este, pues este gran evento del señor Electro Botero Miren este es el legado más bonito que podemos dejar Con el señor Sandro May, mejor conocido como el señor Electro Botero Música Hey, hey baby, I like TV Move 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 Hey, hey baby, I like TV Move